Para los patacones o tostones, pelamos un plátano verde. Es importante utilizar un plátano que no esté verde oscuro ni verde ya tirando a amarillo. Debemos escoger uno que esté en intermedio. Cortamos el plátano en rodajas a la medida de los dedos. Previmos los medallones en abundante aceite. Antes de colocar los medallones, la llama de la estufa debe estar al máximo. Cuando ya estén los medallones, debemos colocarla en medio. Volteamos. El tiempo de fritura por cada lado será aproximadamente 2 minutos. Retiramos y colocamos sobre servilletas o papel absorbente. Dejamos enfriar por unos 8 minutos. Es importante dejar enfriar muy bien los medallones. Dentro de una bolsa plástica, colocamos un medallón. Y con la tabla, aplicamos presión para aplastarlo. Y así obtenemos nuestro patacón. Hacemos el mismo procedimiento con los otros medallones. Si queremos hacer patacones más grandes, colocamos en la bolsa de 2 medallones. Estos deben quedar bien juntos. Con la tabla aplicamos presión, esta vez con un poco más de fuerza. Y así obtenemos nuestro gran patacón. Si quieren uno más grande, pueden colocar 3, 4 o más medallones. Pero deben tener en cuenta que necesitarán un sartén muy grande y una gran cantidad de aceite. Friimos los patacones en abundante aceite a una temperatura media. El tiempo de cada lado será aproximadamente 2 minutos. Servimos y agregamos sal. Podemos acompañar nuestros tontes con un rico y delicioso gau. Espero que te haya gustado. Mira mis otros videos de un like a cada uno. No olvides suscribirte y visitar mi canal. Hasta la próxima.